Hay muchas fotos del nacimiento, pero la particular que yo radico que está acá, que es la de la Plaza 25 de Mayo, que en esa época se llamaba 8 de Abril, que es única, vemos en realidad donde estamos transitando, que estamos acá a 100 metros, y que es única, que la tenemos aquí enfrente, en el medio, vemos nuestro San Martín de 1916, donada por el gobierno de Corrientes en esa época, y es única, y vemos todo ese proceso constructivo, arquitectónico, la diagramación única que no existe en otro, creo, no, investigando, antes las plazas se realizaban alrededor de la Casa de Gobierno, de la Iglesia, y en este caso no, Formosa toma otro lado, Formosa apunta directamente al pueblo, y en la plaza se nota porque dentro de nuestra plaza actual y la que está ahí fotografiada, la Casa de Gobierno está en otro lugar, la Iglesia está en otro lugar, y en toda la Argentina, alrededor de la plaza, se giraba todo. Bueno, en ese sentido, Formosa ha tomado un punto que yo veo de 1800, 1930, creo que es esa foto, que no, que está cercada, está recién realizada, y todo gira para el río. ¿Por qué cree que puede haber pasado esto? No, ni idea, la verdad que no, pero creo que por un sentido muy ético, ¿no? Porque según tengo entendido por los historiadores, San Martín siempre apuntaba, cuando implantaban el San Martín apuntaban a la cordillera. En este caso se ha tomado la decisión que San Martín apunte directamente hacia donde se fundó Formosa, que es a la vuelta a Formosa, y esa es la única escultura en el país, es la única escultura en el país que apunta directamente al río Paraguay.